Puede liar muy parda Cogemos el micro ahí en toda la avenida del médico Y madre mía ¡Vamos esta gente ahí! ¡Inauguración Hot Pizza! ¡Vamos a acérquense a mejores pizzas de Alicante! ¡Vamos! ¿Aún no has probado pepeón y voy? ¡La burbón se te derrite en la boca! ¡Anímense gente! ¡Nuevo inauguración Hot Pizza Alicante!